Guau, 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 guau Bata Ladova ¡Vamos! 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 ¡Vol! 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 Ok, ven, si el abuelto que confiérmelo y siento sin objetación del arte ahora posible estará en un hilo. Suerte desde el palco, desde el palco sin dinero, la nariz de su palco con la bolsa de traje de hito. Suerte desde el palco sin querer porque yo rapeo y me presento con otra. Mexicales cuyos yo te grité porque soy un hilo sin electo y se le nota. La pista termina y jamás vas a alcanzarme Si te la verdad yo te la vas a llamar Aleje, eso no significa nada porque no puedo acuparme Sigo jugando, si a los desvazos No digo tránsito de transporte Sigo se hace representar Seguir en el palo, si me gusta el piloto ¡Fuerte ruido, gente! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Jurado, la decisión es 3, 2, 1 ¡Pasa escuro!